Esta vez habrá una selección de nuevas figuras deportivas del boxeo para participar en los próximos Juegos Nacionales. A esta velada vendrán las diferentes partes del país y, por supuesto, de Pérez Celedón. El boxeo ha sido una disciplina que le ha traído grandes éxitos al cantón de Pérez Celedón, tanto en masculino como en femenino. Y el Comité de Deportes y Recreación quiere seleccionar a chicos y chicas que estén interesados en participar y entrenarse duro. Bueno, sí, estamos organizando una velada boxística para el 17 de octubre, con vísperas, y preparar la mayor cantidad de chicos nuevos de Juegos Nacionales. Son chicos que algunos van con cero peleas, estamos invitando a varios cantones que vengan para poder comenzar el proceso para los próximos Juegos Deportivos Nacionales que se vienen. La convocatoria será en San Rafael Norte el día 17 de octubre del presente año. El boxeo, del inglés boxing, también llamado a veces boxeo inglés y coloquialmente box, es un deporte de combate en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba dentro de un cuadrilátero especialmente diseñado para tal fin, en breves secuencias de lucha denominadas asaltos o rounds, y de acuerdo a un preciso reglamento, el cual regula categorías de pesos y duración del encuentro, entre otros aspectos.